¡Niato! 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 Una fría, la orilla del mar ¡Una fría, una fría, una fría en la orilla del mar! ¡Una fría la orilla del mar, pa' que te vacile todo el carnaval! ¡Una fría la orilla del mar, pa' que te vacile todo el carnaval! ¡Oye, Madere! Ahí la toma María, la toma Tomá, la toma Niña, la toma Justo, la toma José, la toma Bello, la toma Anívil, la toma José, la toma Cayetano, la agua de Panera, la Cupla, la Cupla, la Cupla, la la Toma Justo ¡Vamos, Alfred! Y el cuero dice La nómina del fin lo pone a bailar otra vez La nómina del fin lo pone a bailar otra vez Póngase todos los zapatos al revés Póngase todos los zapatos al revés La nómina del fin lo pone a bailar otra vez La nómina del fin lo pone a bailar otra vez Póngase todos los zapatos al revés Póngase todos los zapatos al revés ¡Oye, oye, oye, oye! Para formar un desorden bien chévere Yo les voy a preguntar Vamos a bajar un poquito a la banda, dice Yo les voy a preguntar ¿Y qué es lo que quiere el ñato? Y ustedes me van a responder con la mano derecha arriba Dos veces La bolsa, la bolsa Cuidado que la bolsa para guardar los zapatos Por ahí escuché que de 5 mil, que de 3 mil, no La bolsa para guardar los zapatos ¡Oh! Ya saben, yo pregunto ¿Qué es lo que quiere el ñato? La bolsa, la bolsa Con la mano arriba, toda Galapa Que se escuche en Barranquilla Que aquí en Galapa estamos gozando ¡Esa es la gente de Galapa! Cuidado la boina Ok Y dice ¿Y qué es lo que quiere el ñato? 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 Y dice ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Arriba, 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 arriba. ¿Y a toque quieres? ¿Qué quieres ahora? ¿Y a toque quieres? ¿Qué quieres ahora? Después de mamarrón, de tanto mujería, también quieres gozar. Ay, en este carnaval, ay, vacila por aquí, vacila por allá. Te quiere vacilar a la vecina de al lado, la gente se pregunta. ¿Qué quiere ñato ahora? Ay, la gente se pregunta. ¿Qué quiere ñato ahora? Oye, miñato, ¿y qué es lo que tú quieres ahora, ñato? Lo que quiero es la bolsa. La bolsa del ñato, la bolsa del ñato, la bolsa del ñato, la bolsa del ñato. Voy, 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 voy. Oye, Ramón. Oye, Ramón. Se la está llevando todo. ¡Eh! Ay, la toma María, la toma Toma, la toma Lilia, la toma Juto, la toma José, la toma Bello, la toma Lilo, la toma José, la toma Cayetano, la agua de panela, cubla, 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 la agua de panela, cubla, cubla. A la toma Toma, la toma Juto. ¿Qué quiere ñato que quiere? Ay, ñato que quiere. ¿Qué quiere ahora? Ay, ñato que quiere. La gente se pregunta. ¿Qué quiere ñato ahora? Ay, la gente se pregunta. ¿Qué quiere ñato ahora? Yo lo que quiero es la bolsa. Fuerte, 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 fuerte Nominal PIN, Orquesta Congo de Oro